Señoras y señores, bienvenidos, 26 de mayo, y hoy, después de esa fecha, volvemos a realizar función en la Nueva Nena Poza Rica, y así lo hacía, así lo hice durante casi 7 años, y hoy, hoy tenía que hacerlo de la misma manera. Gracias, y hoy tenía que estar aquí el señor, hoy me tenía que esperar para tomarme la foto, pero no está, físicamente no está, pero aquí está él, es el reconocimiento que tenemos para este señor, que durante casi 7 años, estuvo apoyándonos en la lucha libre, no sé quién se lo vamos a dar, no sé a dónde va a ir a parar el reconocimiento, porque no viene su familia, pero hoy, les pido a ustedes, la misma emoción con la que comenzábamos una función, ahí está la foto, y todos posados para la foto, para el aplauso de nuestro amigo Jorge Domingo Ortiz. No sé a dónde va a ir a parar, no sé a dónde se va a quedar, pero espero que le llegue a las manos a su abuelo. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Dame y me dice, Luis, me le dé que tu papá está mal Que me van a hacer una función Quiero estar ahí Y le digo, claro que puedes llegar, claro que puedes ir Claro que puedes estar Vino en aquel momento por primera vez A estar con nosotros Vino, se presentó, mi papá no estuvo Más sin embargo, a partir de ese momento Jorge dijo, ahí me quedo Hoy, promoción espinó Un homenaje a dos personajes de la nobre La Costa Rica, uno de ellos Jorge Domingo Ortiz, que del pasado 26 de mayo del 2024 Dejó de existir y dejó este plano terrenal Para la gente que no lo conoce Era el fotógrafo, que es el culpable Que desde hace 7 años, estuviéramos nosotros Constantemente, a veces cada 8 días A veces cada 15 Pero ahí están en Facebook, las imágenes de Jorge Domingo Ortiz Hoy, ya que están con nosotros Y promoción espinó Le brinde ese sentido homenaje a este Gran señor, gran caballero Y bueno, y otro personaje Que sin lugar de dudas, es el gran Ernesto Que ven, poco a poco lo levantó Y lo decía hace unos días Aunque ustedes no lo crean Gran parte de las paredes son de las manos De las manos que él se sució De que él batió el cemento Lo mezcló, hizo todo Hizo una... Él revocó esto, puso la cadena Puso aquello Porque como lo dijo él, hoy por hoy Quisiéramos que hubiera 20 patrocinadores 50 patrocinadores que pudieran mejorar La no verano Pozarricka Pero siempre lo dijo Y hoy por hoy seguimos respetando esa idea El día que el patrocinador llegue Me coloque su imagen Él va a empezar a mandar Y él va a decir Este luchador sí Este luchador no Y yo no quiero eso La no verano Pozarricka Tiene 19 años Siendo la casa de la lucha libre Porque así como lo dicen todos Aquí se van a ir Y van a regresar las veces que quieran Porque esta es como la casa de la abuela Jamás Jamás les vamos a cerrar la puerta Porque eso es de nosotros Eso es de ustedes Ustedes saben Si nos acompañan Si vienen Si les aplauden Hemos hecho ídolos a lo largo de 19 años Y hoy por hoy Lo que se dice en redes Es prácticamente eso No sabemos si vienen a quedarse Si vienen y se van Pero hoy Hoy están con nosotros celebrando 7 años de la ausencia De la gran Puma de Oro Y es por eso Señoras y señores Que el aplauso Es para todos ustedes Y para nuestros amigos luchadores Que hoy antes de comenzar Este gran evento Les ha pedido Promociones Piloro Que suban al cuadrilante Pero obviamente Lo van a hacer con gusto Porque todos vamos a posar Para la foto En memoria De ese gran luchador Como lo fue el Puma de Oro ¡Ánimo para la música! Señoras y señores Aquí lo quieren ¡Súbenle! 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 ¡Ahí los tienen! ¡Ahí este querido Que va a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! Les salen a las God aimas Todos ¡Vamos! ¡Vamos! Si llegaron, si están aquí, y por supuesto, de brindantes y grandes estrellas, ha quejado a la pobre Ana Poza Rica en este merecido homenaje a ese gran luchador que a lo largo de 12 años se suba a nosotros haciendo gala de la mejor luchadora del mundo. Gracias, gracias a todos y a todos ustedes, porque más que algunos tuvo la oportunidad de estar con él. ¡Viva la nación de la Poza Rica de manos de grandes luchadores! ¡Así es que, señores y señores! ¡Fimpura, la Pimpo Paus! 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 ¡Chiqui, que buena, latín, bocao! ¡Chiqui, que buena, latín, bocao! ¡Latín, bocao! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡La, la, la! Llega el cuadrilátero. Quiero, ¡casi, casi, podemos decir que es nacimiento de la Nueva Guerra de la Posa Rica, trae raíces de este gran luchador. ¡Señoros y señores, referienciando! Más de 50 años de trayectoria. ¡De Gran Rico! ¿Quién sabe? Y mudearse poco a poco, sin prisa, con el ánimo y las ganas, pero reconoce, lo ha ido poco a poco. Señoras y señores, aquí lo tiene con ustedes, ¡Verdad Rico! Se ha ido forjando poco a poco, ha ido haciendo galas de técnica, pero sobre todo, de mucha bruneza. Orgullosamente, con sangre del educador, corriendo por su vela, hoy, en su presentación, ante la nueva de la Costa Rica y la oficina, ¡Llega! ¡Eres un soporte! ¡Escalofrio! ¡Llega! ¡Y el continuador de la tercera generación! ¡Deus escalofrio! ¡Llega! ¡Mira! ¡Inse escalofrio! ¡Junior! ¡Y! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No, no, 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 , no, 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 no,滑 waste, no, nada, 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 ¡ay! Está muy tierno. ¡Vamos, vamos, geez! ¡Hamos, vamos, yos! ¿Me tiene un mosquito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien!